El viernes 28 de noviembre tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Albolote la primera de las cuatro reuniones de barrio convocadas por el Ayuntamiento para recabar ideas y propuestas vecinales con el objetivo de elaborar los presupuestos municipales el próximo ejercicio con la participación de la ciudadanía tal y como las tres fuerzas políticas que conforman el actual gobierno municipal habían comprometido en sus respectivos programas electorales. Bueno pues la verdad es que yo esto lo definiría como una consulta ciudadana a fin de propiciar la participación de los ciudadanos como digo en la elaboración del presupuesto municipal. Una treintena de personas acudió a esta primera reunión en la que estuvieron presentes la mayoría de miembros del equipo de gobierno municipal quienes explicaron al inicio de la charla las partes en que se compone el presupuesto municipal y aquellas en las que se pueden incluir las propuestas vecinales principalmente el capítulo de inversiones. Para que los vecinos aporten la idea que tengan para valorarlas las que sean factibles se podrán hacer porque bien como bien sabes hay parte del presupuesto que no se puede modificar pero en cuanto a inversiones es lo que esperamos que la gente participe y puedan aportar su idea. Este lunes 30 de noviembre tiene lugar la segunda reunión en el Chaparral el día 1 de diciembre en la urbanización del Torreón y la cuarta el miércoles día 2 de diciembre en la biblioteca del Instituto Aricel todas ellas a las 7 de la tarde. En cada asamblea se seleccionarán las propuestas más votadas y viables para luego someterlas a otra votación final conjunta. Se celebrará como digo una votación final en la que aparecerán todos los proyectos todas las propuestas que se hayan elegido en cada una de las asambleas previas y se elegirán para su ejecución aquellas que hayan sido más votadas. De cara al próximo año con más tiempo la intención del equipo de gobierno es trabajar la fórmula de los presupuestos participativos y dotarla de una figura más formal para que la ciudadanía se acostumbre a este tipo de procesos de participación como ya ocurre en otros municipios vecinos como es el caso de Peligros.